Los Gedeondos 99.9 La mamá de Yailin. Recuerda, como yo no tengo dinero, ella no me hace coro a mí, yo me tuve el morir el otro año y a mí nadie me llamó, entonces ella no es mi madre, ella es la madre de Yailin, la más virada. Yo te estoy haciendo señas, está haciendo lío. Entonces decir, María de Chica, por la plata vela el mono. La mamá de la otra chica, que era de la mamá de ella chica también. Y ya no es la mamá de ella. Goza que no le luces a una persona, después de ser te da lámpara. Mira, hay muchas cosas que va a depender mucho también del nivel de autoestima. Hay ropa rara que no le queda bien a todo el mundo, de diferentes edades, en general. Ahí voy a meternos nada más a gente vieja. Yo creo que la ropa viene con una vaina que se llama autoestima. Porque hay tigres que se ponen un poloche raro y se ponen como tú has visto el muchachito, como tú lo cambias. Que ellos quieren como que tú lo veas, como mírame. Ahí ellos andan como mírame. Bríncame, bríncame. Como ellos andan como cuadrados, como los muchachitos, uno lo cambia los domingos. No te ensucies. Y no te ensucies, que si yo qué. Hay ciertas como poses. Eso es como cuando tú andas en un carro que no es tuyo. Ay. Cuando tú andas en un carro que no es tuyo, algo dice que ese carro no es tuyo. No que tú, coño, esa jeepeta yo sé que no es de ella. Porque es como un cuadro. Entonces, otra cosa que no le luce mucho a mucha gente, querer como chabacanía con los bailes. ¿Desde qué edad, lámpara? No. Si usted no bailó cuando chiquito y usted no bailó cuando era jovencito, después que usted tenga, no se meta de que en bacanería, de que para verse cool. Porque ahí es donde viene el problema. De que baila salsa, de que aprende a bailar salsa con 40 años. No, no, porque hay gente que quieren hacer cosas no al tiempo perfecto. Y se ven funny, María. Entonces, se ven funny, se ven forzando la vaina. Sí. Y di que tú, por ejemplo, ahora di que quieres tener pelo. No, lámpara. Yo soy más joven que tú diez veces. Y tú tienes que hacer 50 y te pusiste el cabello. No, no, yo tengo 67. No, tú tienes que hacer 50 años. Tú tienes 47 años. No, no, no. Y te viniste a poner cabello hace como tres meses. No, 87 yo tengo. María, ya que tú diste muchas definiciones sobre eso de que hubieron personas que bailaron cuando no debieron bailar y que bailan cuando tenían que bailar. En tu caso, tú te operaste, María, y tú eres un señor ya de edad. Avanzada, avanzada, avanzada. Avanzada. En su frecura. Tú no tienes... Tú no tienes un segundo, María. Sí, pero un segundo. Escúchame a mí. Yo entré un quirófano con 184 libras. Yo entré redia. Pero usted entró con 45 años. No, no, con 67. Eso de mí. No, con 67. Fue con 45 que entró. No, no, no. La lámpara jovencito cumplió con 40 ahora. En 67. La lámpara cumplió con 40. No, todavía me le suman una vaina, una vaina, una vaina. Cosas... Oye, ahora vamos con 40 ya. Ya es Lenny. Cosas que no le lucen a una persona después de cierta edad. Yéndonos por esa misma línea de la mamá de Mommy King, no le lucen a las mujeres. ¿Cuántos años tienes tu mamá, mamá? Bueno, la mamá de tu hermana. 87. Ella nació... Sí, ella nació en el 1903. Ella tiene 41. Ok. A esa doña no le... Pues es una mujer joven, vea. Oye, joven. Le ha dado duro la vida. Pero, mami, que usted sí es frica, mami. Ahora me siento viejo yo. Le ha dado duro la vida. Yo no le he dicho que ella esté vieja. Yo dije eso que yo estaba viejo. Yo tengo 32. Pero dice que no le luce una lipo. No, no, no. En si ya rueda de 99 años. Si le dejo una lipo, póngasela. Hay una que salía. Yo no sé si mi hermano vio, tiene ese video por ahí para que no lo haga llegar. De una que se veía como de cincuentona o algo así. Que estaba súper light, súper light. Ah, sí, que hicieron un... Sí, sí, yo me acuerdo y me acuerdo. Sí, que hicieron un video. Sí, ella estaba muy dura, claro. A mujeres viejas, después que tú pasas a los 45, no te luce, estás poniéndote piedrita en las uñas. Wow. No te luce. No te luce, estás poniéndote peluca. No te luce, estás dándote maquillaje profesional para ir a la discoteca. Y no te luce, tú estás en el medio. ¿Con qué edad? Después de 45, pa' yo, tú lo que tienes que estar en su casa, atendiendo a sus hijos. Ah, verdad, esas son las que dicen, esas son las que entran al Instagram de Jennifer López y dicen, tú estás bacana. No, pero lo de las uñas, yo creo que hay que déjalo como pasar. Pero esta viejita está como loca. No, bálvara, una mujer con 45 años, di que piedrita en las uñas, hágase uña decente, de señora, que diga algo, ¿no? Di que uña de... Tú sabes de qué son esas uñas de piedrita. Pero tú te viniste a poner brazen. Tú te viniste a poner brazen después de los 32, te viniste a poner brazen. Y eso es para los niños de 14 años, cuando están chiquitos. Ahora hay que tener algo bien. Ahora hay que tener algo bien. Está todo barato, pariachi. Ahora hay que tener algo bien, claro. La gente tiene que saber cuándo es una bachata, cuándo es un dembow y cuándo es una salsa. A usted no le luce con 45 años tener, di que un niño, di que se le embarazada. Porque vamos a poner que usted se muera. Ya cinco años después, ese muchacho va a tener cinco años. ¿Quién lo va a atender? No. ¿Quién lo va a atender? Mira, mira, mira. La visadura. ¿Dónde alguien ha sido eufórico a tu mamá? Escúchame a mí. Con 45 años usted sale embarazada. Mira, tú sabes qué pasa. Mariachi. Te voy a educar en algo. Sí, muchacho. Las mujeres europeas empiezan a parir después de los 40 y 50, para que tú tengas una idea. Sí. Estamos en el revés. Sí. Por eso hay un problema, ahora mismo, poblacional, en Europa, donde hay ciudades que están llenas de envejecientes. Porque la población, las mujeres empiezan tarde, a tener los muchachos tarde, de verdad. Después de los 40 a la hora. Sí, después de los... La mujer europea, el que me está escuchando, búscalos en un estudio de la Universidad de Nebraska, que está ahí. ¿De Nebraska? Claro, yo ando con mis estudios. ¿De Nebraska? No, yo ando buscándolos. No, pero búscate ese estudio, búscate ese estudio. Sí, porque aparecen unos locos y dicen que creyeron más que tú y dicen que eso no... Búsquelo. Búsquelo. Las mujeres en Europa, las europeas, empiezan a... Después de vieja. Suiza, vaina. Como nosotros decimos, después de vieja. Vamos a ponerlo en un español llano. Después de vieja, después que cozan su vida, después que sufren de amor, después de ahí ellas empiezan ya casi siendo abuelita a criar a sus muchachos. Sí, de verdad. Una mujer con 50 y con un niño de dos años. ¿Tú sabes qué? Sí, 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 búscalo, búscalo en los estudios. Ayúdeme, pío. Google ahí, póngale, pásale a los muchachos. ¿Tú sabes lo que no luce? Una gente de edad con un humo aqueroso dan tanda. Usted no puede hacer un humo. Hay edades para hacer humo. Hay que mantener la gordura. Sí, 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 porque hay gente de edad que se dan una clase de humo. ¿De qué edad más o menos? Que dan tanda. Por ejemplo, hay mujeres ya de 50 años no pueden estar con humo en la calle dando aco. Cayéndose. De ese humo que tú das aco y hablo un trozo de tollo. Y los zapatos te lo doblas así. Y no sabes caminar. Y la otra amiga, ay, mana, ven, estate tranquila. Y el que se monta el carro, un subido en el baño y baja los dos minutos delante. Y te ven. Y anda cantando a dos en el pecho. Y te ven porque a mí me chocan esas. Este es el tal mariachi. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo que tú dices, mariachi? Y pensaban, díganme frequear. Díganme, a veces. Eso pasa mucho. Díganme, a veces cool. Eso pasa mucho en Estados Unidos. Yo he visto mucho eso en Estados Unidos. No sé por qué. Díganme, a veces bacana. Díganme, ¿qué es lo que tú dices? Díganme, mami, ¿tú no tienes ni un diente? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Tú no tienes casi diente? Dios mío, señor. Pero venga acá. Mami, ¿qué cosas que no le lucen a una persona después de cierta edad? Tener un novio más joven que ella. Ay, la tirate dura. Para nada. O, díganme, ¿qué decir? Me hablo así porque chapeo. ¿Cómo te explico? Hay mujeres que como que en su edad que tenían que hacer lo que tenían que hacer, no lo hicieron. Entonces, cuando los meloncitos, tú sabes, se quieren desviar del camino, ellas le saltan y dicen, ah, no, que estoy embarazada. ¿Embarazada de dónde, amiga? Usted se preparó cuando tuvo su última hija. Ah, pero tú estás hablando de la dorada. Yo siento que debe haber una igualdad. Yo voy a decir algo, yo nombre, fecha y toda la vaina. A la dorada le luce, está en ese show, díganme, está embarazada ahora mismo. ¿Cuál es la dorada? Es que yo no sé, yo no sé qué era gordita, pero ella es una mujer, ya. Hay un debate. No sé si tan vieja, pero si es una mujer. María Eche, ayúdame, yo siento que debe haber... La mami Jorda la desmanteló a ella, subió un video de la misma dorada diciendo que ella ya se hubiera preparado hace mucho tiempo. Wow. Entonces, ya ahí no hay que debatir nada porque supuestamente ella estaba embarazada. Para que tú veas algo. Entonces, ¿qué edad más o menos tiene ella para decir que estaba embarazada? Yo sé que ella es una mujer. El hijo de ella más grande tiene como 15 años o 13. Ella tiene un hijo grande. Ella tiene un niño de 13 años, más o menos. Más grande, más o menos. Pues yo no veo que más grande que ella. La mami Jorda la acusó de eso mismo que no está de tiempo. Las mujeres viejas no pueden estar haciendo show. Dicen, me voy a dejar de ti, me voy a matar. ¿Por qué no? No, si tú estás vieja ya, date tu respeto. Tú no puedes estar peleando. Porque tu marido se fue con una más joven y tú yendo a hacer líos. Dale banda a ellos. Ah, pues son una tusa, tira ahí. Son... No, no, lámpara. Y si fueron mujeres que en su momento... ¿Qué es lo que está pasando? ...no quemaron esa etapa de tener pareja y cosas. O sea, entonces, se toparon con un amor real. Porque cuando vienen a Venus, nunca se vieron con un amor real. Yo siento que debe haber un balance porque... No es muerta. ¿Qué es lo que está pasando? Como tú dices que las mujeres, por ejemplo, de su edad no pueden tener un jovencito. Claro que sí. Porque cuando una jovencita tiene su don, dicen de qué, yo tengo mi sugar. Oye, hasta más caro lo ponen de que yo tengo mi sugar. No, el flow que están usando las mujeres ahora es... Debe haber una igualdad, debe haber una igualdad. Dale, dale. Sí, sí, sí. Debe haber un balance, como de que la vaina está todo bien, de allá para acá y de aquí para allá. No, porque ahora el flow de las mujeres es de que es mi colágeno. Sí. Sí, yo tengo mi colágeno, no, es colágeno. Sí, es el flow ahora. Eso está como de un año para adelante. Yo entiendo algo lo siguiente. Yo creo que no hay... Estamos hablando de edad, pero hay muchas mujeres de edad que se ven mejores. Que tú estas muchachitas de ahora, de que andan en la calle, que parece que el tren 4 le pasó por arriba. Sí, 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 pero eso no es el tema. Lo que pasa es que hay muchas mujeres. Mira, por ejemplo, hay mujeres jovencitas. Por ejemplo, Yarleni con 40 años se va a ver súper bien porque Yarleni tuvo su hijo. ¿A lo cuánto? ¿21? A lo 21. 21. Estamos hablando que ella ya cuando tenga 40... Estas dos mujeres de aquí, a los 40 no aguantan un revilde más. Oye. Los pellejos ya no se le van a pegar más. Llevante de mí a los 40. Yo no creo en eso. Mira, si no se me pegan, que me los pegue el doctor. No sé, pero que se peguen esos pellejos. Pero las dos de aquí van a andar con 40 años así. ¿Y qué? ¿No es pegar los pellejos? Mami King, tú vas a tener más hijos. Voy a esperar entonces esta tarde para eso, para después de cierta edad y que es pariendo. Bueno, yo me esperé la teta. Eso me dejó a mí sin ganas de tener otro muchacho. Esa se ha caído. No sé. Ay, Dios mío. Vamos a ser un niño. Yo no quiero más hijos. Oye, puede venir. Tú no quieres respetar a la gente que trabaja aquí. Hay muchas formas de hacer un niño sin tocarla. Ah, ¿tú sabes qué también no le luce a esas mujeres? Esos pantaloncitos cortos con las que ellas quieren llegar a la esquina. Que frenó la esquina. Que los menores que están ahí. Un pantaloncito corto y unas uñas de té largo. ¿Con qué edad? ¿Con qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Yo no quiero estar de 50 así en ese campo. ¿Que se le ve la chapa? Hay que frenarla. Sí. Es que eso tiene como dos vertientes. Sí, sí, sí. Porque depende. Hay vainas que no te lucen a una edad así. Tú tienes cuarto y si tú no tienes cuarto. Porque te voy a decir una cosa. A un viejo que no tiene cuarto no le luce, está tirándome. Pero si uno que tiene cuarto, tírenme ahora. Ahora o nunca. Ahora o nunca. Eso es lo que yo acabo de decir, señores. Apoyan todo lo que hace Jennifer López. Porque Jennifer López es una mujer independiente y tiene su cuarto. Elvin, Elvin. Óyeme. Apoyan todo lo que dice Jennifer López. Porque Jennifer López es una mujer independiente y tiene su cuarto. Si tuvieran en olla, si tuvieran en olla, la mandaran a recogerse. Papá, Jessica tiene 40 y Jessica se pone unos pantaloncitos. Jessica tiene como 45. Ahora, yo no sé cómo. Oye, Jessica tiene 45 y se pone unos pantaloncitos cortos y fácilmente yo tengo que matar Mario mío porque está atrás de ella. Mi mamá tiene 50, son 5 añitos. Me dice, pone unos pantaloncitos cortos y fácilmente hay que matar a Mario mío. Ahora, María, yo no sé cómo que a todo el mundo le llegan esas bendiciones de esa mujer edica adulta, de la que sueltan. Y a mí no me llega ni un hola. Yo tengo un pana que le llegó una de Europa que le mantiene hasta la novia. Yo necesito una de esas, de la que sueltan. ¿Qué te mantiene el novio? Te voy a dar tics de cómo tú lograr... ¿Cómo no le llegan a esas mujeres? Exojetivo. Ok. Señora, vámonos para la calle. Vámonos para la calle. Ay, Dios mío. Cosas que no debería hacer. Sí, yo ahora acuerdo, yo sé de eso. Cosas que usted no debería hacer después de cierta edad. Vámonos allá. 8-09-5-6-6-9-3-9-3. Cosas que no debería hacer una persona después de cierta edad. Lámpara. Ahí. Diga, hermano. Usted no se puede poner a pelear después de los 50 años. Oye, lámpara. Es verdad. A pelear, o sea, físicamente, o dar show, o refunfuñar. Sí, sí, sí. Cacarraba. Cacarrabia. Y si te agarran por un brazo malo, si a mí me agarran por ese brazo, ya yo cumplí 40. Si me agarran por ese brazo, que yo lo tengo empatado, eso es problema. Vámonos para la calle. Hello, buena. Ahí. Hello. Saludo. Ahí se agarró, ahí se agarró. Ahí, ahí, ahí. Vámonos aquí, vámonos aquí, oye. Dígame. No vale la pena que tú le vas a dar a irte a él, para que él se den mujeres viejas. Porque él, la carita que tiene, cualquier mujer vieja que tenga con él, lo dice que ese muchacho se me va a dar a mía y se me va a cagar en la cama. Dígame. Con esa carita que él tiene. Oye, lo que yo le voy a dar a la técnica, tú le puedes tirar a esa técnica, pero para otro, para tu público, no para él, porque es que esa carita de él no da para eso. ¿Y qué hace un hombre fijándose en mi cara? Esto está raro, ¿eh? Saludos, buenas tardes. Cosa que no debería hacer una persona después de cierta edad. Nabil, Nabil, tú eres un hombre que tiene cuarenta edad, saludos de New Jersey, primeramente. Saludos a mi gente de New Jersey. Tú tienes 30 años. ¿Qué tú haces jodiendo con Pazola todavía a esta altura de juego? Vamos ahí, vamos ahí. Caleb y Pérez de este lado. Coño, coño, me dieron. Me dieron, me dieron, me dieron, me dieron. No, 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 no. Me dieron que colmado y salte el viejito. Dile que dale lo que ella quiera, que yo lo pago. Yo comprando dos chicles. Esa era la pampara de antes. Hello, buena. Hello, buena. Mami King. Ay, ay, ay. Es un don ese. Todo, mami King. Sí. Algo que no luce un viejo sin construir un futuro y sin construir nada. Dile que a los 50 años me jubilé. Dile que yo no quiero trabajar. El pobre tiene que trabajar hasta que se muera. Ay, coño. Claro, claro. ¿Cuánto dinero tiene el idol? No, no, se arrolla. Hay personas que con cierta edad dicen No, que yo me voy a retirar ya, hermano ¿Cuánto usted tiene guardado? Porque hay que preguntar eso también Usted preparó su dignidad No, 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 ¿a qué edad usted tiene un dinerito bien agarrado? Porque usted dice que con 40 Yo tengo un millón de pesos ahí, me voy a retirar Por eso no dan para nada Yo voy a trabajar hasta el Cillerue Un millón de pesos Y cuando se tope con una mamiquín Que hay que darle 300 mil por una lipo ¿Qué va a pasar? Hello, buena Hello, David, bendiciones allá en la cabina Bendiciones, hermano Mamiquín, te amo Ay, yo también te amo Cosa que no debería hacer una persona después de cierta edad Están amando a mamiquín Esta vieja se que se está bailando dembow Así haciendo mueve, que no le luce Flow 4-2, mariachi No, 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 no van esos bailes Si le da un viento una vaina Tú sabes que no va Una viejita de 60 o 70 Dice que haciendo TikTok Mamá, mamá, te ves funny Mamá, 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 no, no, TikTok Mamá, 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 mamá Soy yo Yo me he topado Yo me he topado Yo me he topado Yo me he topado Relogiando el TikTok Dándole el timeline Dándole el timeline para arriba Dándole el timeline para arriba Me he topado con una clase de video De señores Yo, mamá, así no Mamá, mamá No, no, mamá Por el respeto a la familia Y si es con los nietos Y si es con los nietos Hello, buenas ¿Tú sabes que se ve feo? ¿Qué? Una mujer Una señora ya de 50 Con una botella en la mano Una pequeña Digo una pequeña No, no, sí De una jumbo Una jumbo Wow Wow Yo tengo pila que no me voy a jumbo Yo tengo pila que no me voy a jumbo Wow Esa quilométrica así Wow Yo no soy cervecero Gracias a Dios Hay cosas que se han perdido En la historia de la república Hello, buenas Buenas Es como un hablador Como mariachi Mariachi está muy viejo Para eso ya ¿Quién dijo eso? No, no, no Ese chiste no me Dale, dame otra Hello, buenas No, no, no va Hello, buenas Activo de este tema Antes que todo Hablador Golbogoro ¿Oyó? Dios mío ¿Qué pasó? ¿Hasta qué? ¿Tú sabes que no le luce a un hombre Después de siete edad? Ajá Andar, dí que condor Algo, ya dí que arete Privando al joven Oh, claro Sí, es verdad Un pincel Baina pincel Do algo llona que le cuelga De una que le cuelga Sí, sí, sí Tú sabes que lo va a borrar Y ese coro Y lo va a ir para allá Comenzar con ese flow De engancharse su arete Y ponerle tú mismo Déjame ver Tengo tres Tengo tres Míralo ahí, ve Esa vaina que guinda Tampoco le luce Son cuarenta y cinco No, no, pues muertos Que yo estoy Son cuarenta y cinco Son cuarenta y cinco lámparas No, no, ciento veinte Que yo tengo Hello, buenas Ahí Hello Hello, buenas Se ve feo Un señor mayor de cincuenta Queriendo hacer su primer tatuaje Un arete en la nariz Y uno la lee Bárbaro Y ese sí Se ha pasado Con cincuenta años Dí que me voy a llenar los brazos Claro Dí que me voy a llenar los brazos Así no cuenta Que se ponen para el gimnasio Y se quieren llenar No, no, no Lo del gimnasio es aceptable Porque eso es cuestión de salud Eso es cuestión de salud Por ejemplo, doctor Dre Era un tipo que estaba Con un chimpasado de libra Y para los últimos videos Que le hizo Hace como dos, tres años Antes de pandemia Yo lo vi que No, se puso flaquito No, apretó Me tomé en el de la U-Tan Clan También Que era un tipo viejo Y se pusieron live Lo del gimnasio es aceptable Sí, es la buena salud Es la buena salud Sí, buena Tú sabes lo fuerte Que un hombre de cincuenta y cinco años Enamorado de una banquera No, no Mira, mira Mira Descansa ya No, no Él le tira su mancito Cuando juega los palés Hay vainas que uno No la puede guardar Por ejemplo, mira Por allá había un señor Tiene una fritura y de todo Tiene a su mujer Bueno, todo nítido Se ha enamorado De una banquera Sí, pero un tipo viejo ya Estamos hablando De un tipo viejo Bien lento Manito Ni quipa bien la fritura Oíste Se lo daba todo Todo a la banquera Y la banquera Ya tú sabes ¿Tú sabes algo que no luce? Ese viaje de pulsa Que tiene Mariachi Con ese de la mano Ay, Dios Tú sabes Bajo asudor Que esos Que 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 eso Álvaro Déjame decirle algo Dale Hay piedras De esta que tuve en mi mano Aquí no hay nada Que supere el precio No, no, no No de precio Todo lo que yo tengo Tiene un valor Ok Sentimental Un valor sentimental adquirido Y no hay tela Por ningún lado Eso como la sudor Son piedras por todo Aquí Eso como la sudor Déjame preguntar Déjame preguntar a la gente Hello, buena Hello Hello Ahí Hello Hello Sí Bueno Dígame Mi brazo derecho Te ama Wow Hermano Después de siete edad ¿Qué no luce? ¿Qué no luce? Después de cincuenta y cinco en adelante Dí que dejaste por cogerlo Mentira de eso Que no ¿Cómo que no? No, mira Yo conocí Tú tenés que dar todas sus anécdotas Que uno sabe Yo conocí un hombre que me dijo Él tiene que tener Él se dejó Tú sabes Se dejó de su esposa Él tiene que tener Unos cincuenta y ocho Sesenta años Yo no me caso más nunca ¿Por qué no? No, porque quiere vivir la vida Yo me divorcié otra vez Ellos quieren vivir su vida Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo Es que anden brincando en la tablita Dí que brinque aquí Brinque aquí Brinque aquí Por el Dios que no se casaba nunca Ya, eso va morir No le importa si es enfermo Olvídate de eso Que siga brincando Oye Hello Hay que preguntarle Hay que preguntarle Hello Hello Hay que preguntarle al público Si también Si también Tienen los brazos de la lámpara Hello ¿No? Hello De que una señora De que jalando un ajuca ¿Tú te imaginas? ¿De que edad? De que edad más o menos Se fue 45 ¿Qué has hecho? Hello 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 retírense que ya estamos altos de ustedes porque tampoco dan nada en la calle porque quieren chulear a uno y ni se quieren ir sentado papi para la barbería ¡Qué papi!